En S-Radio El mundo online forma parte de la vida de todos y cada uno de esto al final va en aumento. Todos nos encontramos permanentemente conectados a la red y al mundo de la tecnología. Ejemplo de ello es Agora News, un canal de vídeos online que siempre está presente en todos los eventos y encuentros de emprendedores. Hoy tenemos con nosotros a Jaime Estevez, fundador de Agora News, Agora Music y Agora Colombia, que en 2005 fue el premio joven de Universidad Complutense de Madrid y es también el autor del libro Periodismo en la Red y coautor del libro Nuevo Periodismo. Entre sus especialidades se encuentra el videoperiodismo, medios sociales, comunicación 2.0 o periodismo ciudadano. Hoy nos cuenta su experiencia como autónomo y como medio de comunicación. Muy buenos días, Jaime. Muy buenos días, Borja. Un placer estar aquí de nuevo. Oye, cuéntanos en qué consiste este negocio. Bien, Agora News recurre a la etimología en este caso, recuperando esa plaza abierta de los atenienses, del origen de la democracia, en la cual todos viéndonos las caras podemos comunicar mejor nuestros pensamientos, nuestros valores y fruto de ese intercambio tomar mejores decisiones. De esa manera, desde el principio, en su nacimiento, Agora News nace en el 2008, intenta que el formato audiovisual, donde con transparencia se muestran las cosas, sea el canal en el que nuestros contenidos y nuestras audiencias se encuentran y entre todos se genera un nuevo espacio de comunicación. Agora News no existiría sin la eclosión previa del universo 2.0. YouTube dio el pistoletazo de salida, Facebook, Twitter, Instagram... Todas estas redes nos han permitido comunicarnos de un modo más eficaz, más instantáneo, pero sin renunciar a los valores tradicionales del periodismo, que es lo que pienso que nos diferencia de otras iniciativas digitales de los últimos años. O sea, podríamos decir que es un proyecto profesional de ese medio online que muchas veces adolece, ¿no? En cierta medida, de que las cosas se hagan como se tienen que hacer, ¿no? Efectivamente, en el espíritu de Agora News... Es decir, no todo vale en la red. Efectivamente. O no debería. Mi visión en el momento de poner en marcha Agora News fue aprovechar las capacidades, los valores, la ética y el expertise de los medios tradicionales, pero sumándole la potencia de distribución de los nuevos medios sociales. Ese híbrido es lo que diferencia a Agora News de cualquier otro medio de comunicación, tanto tradicional como de los de reciente jornada. Claro, y la diferenciación clara con otras cosas que hay en Internet es que estamos hablando de un producto profesional, de un producto hecho, bueno, pues con ese rigor que esperamos todos de un periodista y, bueno, pues con los medios necesarios para que... Porque además es que el que tengamos una información en Internet no tendría por qué querer decir que no se ha hecho de manera profesional, ¿no? Efectivamente. Lo que no podemos poner en duda es que la importancia del relato, el criterio, la escala de valores, la capacidad de discriminar, el respeto por la audiencia, son valores tradicionales del periodismo que hoy siguen absolutamente vigentes, pero que además cobran más importancia porque ahora hay más necesidad de separar el grano de la paja. La infoxicación a la que nos arriesgamos cada día cuando abrimos la pantalla de nuestro smartphone es de tal magnitud que al final te ves obligado a buscar referencias con las que sepas que no vas a perder tu tiempo. Claro, hemos pasado de la sociedad de la información a la de la atención, ¿no? Tenemos que atender solo una parte pequeña de lo que nos llega porque es tantísimo que yo creo que uno de los criterios es eso, que sea un contenido profesional, ¿no? Oye, desde Agronews retransmitís en directo, pues bueno, yo diría que prácticamente todos los eventos de emprendedores, ¿no? Incluyendo en Media Startups Alcomendas de la semana que viene. Incluyendo en Media Startups, fíjate que allí nos veremos. Oye, ¿por qué le dais tanta importancia a los emprendedores? En primer lugar, es un defecto de fábrica de su fundador. Yo, como periodista profesional, tras 12 años primero en la agencia EFE y luego en Europa Press, tengo muy claro que estamos hablando de periodismo, pero al mismo tiempo mi crecimiento personal, ese desarrollo que me llevó a convertirme en emprendedor, me puso en contacto con un riquísimo ecosistema de emprendedores que en ese año, cuando yo di ese primer paso, estaba emergiendo, pero que ahora está absolutamente consolidado. Por eso, eventos como el Media Startup o como el South Summit o como durante estos 10 años había infinidad de eventos centrados en emprendimiento, en startups, con el First Tuesday también colaboramos desde el principio. Hemos sido siempre el partner audiovisual de los principales eventos de startups y emprendimiento en España y últimamente en buena parte del mundo. Oye, ¿cuál crees ahora ya como emprendedor que son las claves para triunfar en el proyecto que te propongas? Ya hace poco que no hay peor consejo que empeñarse en dar consejos. Lo que es cierto es que nadie está obligado a emprender, no es cierto que el que no está emprendiendo está perdiendo su tiempo y sin embargo los valores asociados a la cultura emprendedora sí que considero que son enriquecedores para cualquier tipo de profesional. Cada vez más unas organizaciones se diferencian de otras en función de las cualidades emprendedoras, de la capacidad de innovar, de cuestionarse lo establecido, de ir un paso más allá. De pensar diferente, ¿verdad? Efectivamente, seas empleado, seas autónomo, seas empresario, tengas vocación de emprendedor, de docente o de cualquier otra... Sí, o sea, es un trabajador. El código de valores del emprendimiento, del inconformismo, del cuestionarse las cosas e intentar mejorar es el mejor consejo que puedo dar a cualquiera que nos escuche. Pues ya sabéis, amigos de Mundo Emprende, Agoranews retransmitirá el media startup, pero lo encontraréis en cualquier evento de emprendedores. Y bueno, pues acercaros a Agoranews porque seguramente podáis encontrar muchas sinergias para vuestro negocio y de una manera profesional poder abordar ese marketing digital que tan importante es en el día a día. Muchísimas gracias, Jaime Esteve. Gracias a ti, Borja y a todos los oyentes. Nos vemos el jueves. Hasta el próximo jueves. Hasta el jueves. Hasta el próximo jueves.